Realmente se ha encontrado, se siguen encontrando y van a seguir encontrando hasta cada vez de repente porque este terreno todo el tiempo ha vivido así abandonado De repente porque este terreno todo el tiempo ha vivido así abandonado Porque este terreno todo el tiempo ha vivido así abandonado Ya ven, se fue hoy A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver En Iquitos una mujer cayó en un desagüe mientras sus vecinos realizaban una protesta En estas imágenes se observa claramente cuando la mujer cruza mientras uno de los voceros brinda declaraciones Porque este terreno todo el tiempo ha vivido así abandonado La mujer no se percató que el buzón no tenía tapa y terminó dentro del hoyo De inmediato los vecinos fueron para auxiliarla Por suerte la agraviada no presentó lesiones y rápidamente fue rescatada por los moradores Que reclamaban la limpieza de un terreno donde encontraron decenas de municiones enterradas